Las pruebas espirituales se pasan desde el espíritu y se sujeta, se somete, se crucifica la carne. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne lo vivo para su gloria. No te van a aplaudir por este mensaje, ni por vivirlo. Olvídate. Si estás esperando el reconocimiento de la gente a nuestro Señor, que nunca mintió, que nunca hizo mal, solamente sanó, solamente alimentó, solamente habló la verdad, solamente hizo el bien. Le desnudaron y lo clavaron en un madero después de una noche de tortura. Si a mí me trataban así, dice el Señor, ¿cómo piensan que les van a tratar a ustedes? No es muy alentador para los que viven en la carne. Para los que viven en la carne no es alentador, claro que no. Pero si entendés lo que valés, sos hijo de Dios. La carne no es alentador para los que viven en la carne. Como no es alentador de la carne. ¡Suscríbete al canal.